De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, fluye, fluye, espíritu santo, fluye, fluye, espíritu santo, de la poder, de la poder, de la poder, de la poder. Y su palabra espina, se mueve la mano de Dios, y su palabra espina, se mueve, 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 se mueve ¡Alabándole! ¡Alabándole! ¡Un momento a verlo! ¡No vamos a parar en música de todos!